Con un verdadero movimiento constructivo y social, recibió Cruces este 26 de julio, el Día de la Rebeldía Nacional. El Pueblo de los Molinos estrena bancos en el Parque José Martí y en sus alrededores cambian los aires, edificios, fachadas, centros gastronómicos y de servicios, instituciones culturales. Dentro de las principales obras que hoy se están trabajando para los próximos días ser reinauguradas, está de la Dirección de Cultura, la Casa de Cultura, el Museo y el Teatro, aunque también se trabajó en la librería y se continúa trabajando en el cine que debe estarse inaugurando en los próximos meses. También se trabajó en obras relacionadas con el comercio y la gastronomía, en una parrillada que se estableció en los alrededores de la pizzería, que yo creo que va a ser de beneplácito para todo el pueblo de Cruces y todos los visitantes también. Se ha estado trabajando también en las obras del deporte, debe estarse inaugurando los albergues, el alojamiento del Estadio Martín Digo, que va a ser muy importante también para el desarrollo deportivo acá del territorio, al igual que la sala techada de nuestro municipio y el gimnasio de cultura física. Sin descuidar las medidas higiénico-sanitarias, el pueblo, que hasta entonces pareciera abandonado, recobra poco a poco el esplendor de sus años de gloria. Alrededor de 22 obras, que el próximo martes se deben estar reinaugurando y otras que el pueblo necesita, como el motel Las Cruces y el motel Martiempo, como parte del alojamiento también y la recreación del pueblo de Cruces, que en el transcurso del año también debemos estar trabajando en ellas y reinaugurándose. Yo creo que el pueblo agradecerá, además de todo el movimiento este de pintura que hay alrededor del parque, en las arterias principales, se trabajó también en la sede del partido, en la sede del gobierno, en la reparación, en la dirección de comercio. Yo creo que el pueblo agradecerá estos resultados que al final yo creo que estarán encaminados o nos comprometen a mejorar la prestación de servicios a nuestra población, que al final es el objetivo fundamental. Impulsados por la fecha histórica, se consolidan además los programas de recreación, deporte y cultura en el municipio, que vive un verano diferente en medio del amplio movimiento constructivo. Ajetreo que no se detiene. Escalonadamente continuarán las labores de reparación en escuelas, instalaciones deportivas, centros de salud y gastronomía, para que las luces de este 26 de julio continúen irradiando en ese municipio que por fin se transforma y avanza. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.